¿Qué es tan natural para usted ser una persona de éxito o querer tener éxito como lo es inspirar y expirar? Ese éxito, ese empuje por ser, por tener y por hacer más, por llenar su potencial como ser humano, es una parte absolutamente esencial de su ser. Nunca estamos satisfechos mientras estamos vivos. Siempre queremos tener más, siempre queremos ser más, siempre queremos hacer más. Y por supuesto la pregunta es, ¿por qué tan pocas personas logran cosas en la vida? Ahora, hablemos de lo que comprende el instinto del éxito. Ahora he visto esto por años y años y desde mi concepto el éxito puede dividirse y ponerse bajo siete categorías. Hay siete ingredientes para el éxito y si se tienen estos siete, todo lo que pueda desearse en la vida puede colocarse bajo ellas. Veamos. Número uno, punto inicial del éxito. Lo más importante dentro de la lista de la historia humana es la paz mental. La paz mental significa que se siente contento.